Música Qué barras, me quieren matar ustedes, qué valor, ya nomás, ya nomás, ay, 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 híjole Arre, gracias, ya nomás, no, nomás para mí y para toda la gente que está aquí, miren, está caliente, se jala que se fríe un poquito Está como del tamaño de mi panza Ay, qué bárbara, ya nomás Está frellecito el día Aquí en Tangas Y se ataja un platito de menudo Estamos ya casi, ya, ya vamos Ya casi para fines del mes de junio Se viene el 24 de junio, el mero día de San Juan Son 100, son 100 de ella con 2 litros Hoy aún hay fiesta de cuerpos Parece que en la cantera Pero mientras eso pasa Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles, amigos Muchas gracias por favorecer aquí a este puesto Muchas gracias por ver mi canal, por ver mis contenidos Y vengo pues aquí a disfrutar de tradicional Menudo aquí con Aquí con la Rosy Ya les digo amigos Para que se vengan, para que se vengan Aquí al menudo También hay birria Hay birria, birria de chivo Y la gente, miren, tradicionalmente Viene aquí A este puesto Desde muy tempranas horas Aquí en la plaza principal ¿Qué les diré? Desde las Pues ya como de las 8 ya hay servicio Por ahí como antes del mediodía Eso se acaba ¿Otra más? Ay, y me va a poner más panchón Ni modo Híjole Me voy a poner panchón Ya les digo amigos Entonces Vénganse a partir a las 8 de la mañana Para ir como hasta el mediodía Y disfruten aquí de De platos de menudo De platitos de menudo De la birria Ahí está la birria Con tortillas Con tortillas como esta, miren Tortillas bien panchonas Bien aventaditas De puro maíz puro Puro maíz natural Nada de cuestiones ahí De que, 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 que Nada, nada, nada Es pura Tortilla natural Pura del molino Y también, miren Hay platitos de consomé Este, envaso para llevar No, no hay servicio a domicilio Tienen que venir aquí ustedes Que preguntan Oye, nano Que, no, no No hay servicio a domicilio Aquí Así que ya lo sabes Bueno Una vez dicho lo anterior Voy a proceder al ritual de los alimentos Cacrama Por ejemplo, tengo quien me ayude No tengo quien me ayude ¿Cómo le voy a hacer circo, maroma y teatro? Con este Celular Voy a ver que puedo hacer, eh Hay que inventarme un truco Ya me voy a traer, yo creo Un Un soporte de cachucha Para ponerlo así Cuando ande sol Voy a grabar con una GoPro Yo creo, yo creo ya Porque no 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 puedo estar yo haciendo todo Ya les digo, amigos Bueno A ver, a ver A ver Vamos a ver ¿Sale? Fíjense bien Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¿Te gustan? Vengan Señores, gracias por los sagrados alimentos Que son fructo de tu generosidad Y para Alimento Vuestro Gracias Ahí está ¿Gustan? A decirlo con Cucho Ahí está Salud para mis amigos de Cucho Ya tengo días que no los visito Digo, meses Tengo ya que Un año Tengo un año que no los visitan mis compas A Feliciano A Angelina A su señora esposa Ya tengo rato que no los veo, hombre ¿No quieres? Voy a darse la vuelta a mis compas Porque no es justo ¿No es justo? Aquí son dos platos ¿Qué es? Allí Saludos a mis compas de Cucho Que la otra Por aquí me dejaron unos platos de De vendudo Pagados ¿Verdad? Gracias, gracias Dios los va a multiplicar Y ya ve El plato menú ya está listo Caramba Y voy a proceder Así lo saben amigos Para que se vengan Aquí A la birria Y menudo tan acercado Aquí con la lupi Y con la rosa Está bueno Creo que Que algo le falta O sea que ¿Qué le falta? ¿Le falta? Falta de este Miriam Chilito de este Este es para la birria Pero yo le pongo también Habanerito aquí Para que amarre A ver Vamos a ver A ver si amarra Chilito habanero Y échale otro Y échale otro Y échale otro La bonedita de Cebolla en la tirita Otra A ver A ver Está muy bravo Está bravísimo Y ya lo saben No, pero saben Que está más bueno Ya lo saben amigos Bueno Sin otra particular Gracias Un fuerte abrazo Un cordial saludo Y Me quieren matar Con este plato de menudo Y estas Tortillotas Se me olvidó Ponerle la buena Ah, perdón Orégano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lista? 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 Sí ¿Eso también? ¿Lista también? ¿Lista de toco? Sí Sí Aquí saúna ¿Qué me falta? Un menudo, un chico, mediano, 12 Chico, dos Yo te lo tengo Un chico, dos ¿Lista? ¿Lista de toco traje? Mediano es menudo, Turtido. André, amigo, muchas gracias. Que les vaya bien. Y ahí anda la otra Lupe. Pura Lupe, ¿sabes qué? ¿Tangasí, Parvuali? Otra tortilla, porque ya se me enfrió. Por favor. Ya se me enfrió mi tortilla. Y casi también mi plato. Ah, ya llegó mi tortilla. Con permiso. Gracias. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Menudo? ¿Churpido menos goce? ¿Menudo mediano sin goce? ¿Cuánto le vamos a hacer? ¿24? ¿75? ¿24? ¿13? ¿24? ¿Cuántos? ¿No? 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 ¿No hay todo el pan todavía? Sí. ¿No? Un plato de grasas. ¿No está... ¿No está... Está bueno Y más bueno si ustedes vienen aquí Bueno amigos, un fuerte abrazo Un cordial saludo para todos ustedes aquí Desde Birria, Chivo y Benú Tanga, Sipan Un fuerte abrazo para todos y buen provecho Vivan y compartan los santos Comidas Populares Otra más Y ahora si me van a poner Ay más panchón Ay está recaliente Recaliente Me quemó, está bien así Está rica Está rica, está bien panchona Me gustan las tortillas A ver digo amigos, gracias Estamos en el cotidiano 3.9 Tuve nada en el cotidiano del país Birria De Chivo Y menudo Tanga, Sipan A ver Lupita Deja de ver el Chivo ahí un poquito por favor Ahí está Gracias Para que se venga amigos Aquí en la plaza principal de Tanga, Sipan Arre